Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo Porque en tu palabra Hablas de amor y de paz En cambio en el mundo solo hay maldad En cambio en el mundo solo hay maldad Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Yo me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Yo me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Yo te pido Señor que perdone Yo te pido Señor que perdone A los seres que no te conocen Porque ellos andan en tinieblas Pero tú eres luz Y alumbra sus pensamientos Porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres luz de la salvación Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Señor Jehová Yo me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Yo me siento muy satisfecho Porque mi vida en Cristo está Te doy gracias Señor Jesús El Evangelio, a todo aquel que vaga en mi amor. Si yo pudiera alcanzar aquellas almas, aquellas almas que rechazan al Señor. Amigo mío, tú que escuchas mis palabras, y que nunca has querido aceptar. Piensa bien, a dónde irá tu alma, y en dónde pasarás la eternidad. Oh Padre Santo, tú que moras en el cielo. Imparteme de tu grande poder, para alcanzar a todas aquellas almas, y rescatarlas de las llamas del infierno. Amigo mío, tú que vagas por el mundo, y que nunca has querido aceptar. Piensa bien, a dónde irá tu alma, y en dónde pasarás la eternidad. Piensa bien, a dónde irá tu alma, y en dónde pasarás la eternidad. ¡Qué tristeza yo siento en mi alma, de ser yo tan miserable y cruel! Porque un día me alejé yo de Cristo, y me fui para el mundo otra vez. Yo que un día saboreé las caricias, de ese Cristo tan lleno de amor. Yo que tuve las bendiciones, que mi Dios me daba con amor. Cuando yo me alejé de mi Cristo, ¡qué tristeza tan grande llevé! Más de pronto me viene aquel pago, aquel pago que un día me arrastró. Gracias, Señor, por haber rescatado mi vida de ese pago salajón. Ahora te alabo y te glorifico con toda mi alma. ¡Aleluya! Yo he llorado en mi corazón, porque me siento triste al saber, de que muchas ovejas se han ido, que se han ido y no pueden volver. Pero la gran bendición de Dios, que nunca se podrá comparar, me volvió a rescatar de donde estaba, y ahora vuelvo su nombre a alabar. Cuando yo me alejé de mi Cristo, ¡qué tristeza tan grande llevé! Más de pronto me viene aquel pago, aquel pago que un día me arrastró. Más de pronto me viene aquel pago, aquel pago que un día me arrastró. ¡Más de pronto me viene aquel pago que un día me arrastró. Prometenle, que serás fiel hasta el final. Querido hermano, si tú le buscas a Jesucristo, le servirás, le adorarás de todo corazón. Ven y dile a tu Señor que este año serás mejor Le servirás, le adorarás de un poco corazón Ven y dile a tu Señor que este año serás mejor Le servirás, le adorarás de todo corazón Prométele que serás fiel en su camino Prométele que serás fiel hasta el final Querido amigo, si tú le buscas a Jesucristo Recibirás de Él también una rica bendición Ven y dile a tu Señor que este año serás mejor Le servirás, le adorarás de todo corazón Ven y dile a tu Señor que este año serás mejor Le servirás, le adorarás de todo corazón ¡Suscríbete al canal! En la cruz de un calvario, fue calabado Jesús, por mis culpas y pecados, Él murió en una cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por mí y por mí, es prueba de su amor, que hoy lo podrás obtener. Ahora vivo seguro, y con Cristo estaré. Viviré para Cristo, y con Él moraré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, por mí y por mí, es prueba de su amor, que hoy... Lo podrás obtener. ¡Gracias! Yo probé lo mejor de la vida, que el mundo perverso le da al pecado. Y las fuerzas tiranas del mar, me arrastraron al fondo de la perdición. Pero ahora, mi vida ha cambiado, ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Los placeres, la fama y riqueza, ya no me interesan, mi Cristo es mejor. ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo! Tú que andas perdido, te acepta a Cristo, Él te salvará. Solo en Él, sólo en Él, hallarás el consuelo, la paz, la ternura, que el mundo no da. Pero ahora, mi vida ha cambiado, ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Los placeres, la fama y riqueza, ya no me interesan, mi Cristo es mejor. ¡Oh, amigo! 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 Que tristeza yo siento en mi alma, de ser yo tan miserable y cruel Porque un día me alejé yo de Cristo, y me fui para el mundo otra vez Yo que un día saboreé las caricias, de ese Cristo tan lleno de amor Yo que tuve las bendiciones, que mi Dios me daba con amor Cuando yo me alejé de mi Cristo, que tristeza tan grande llevé Mas de pronto me vi en aquel fango, aquel fango que un día me arrastró Gracias Señor, por haber resgatado mi vida de ese fango seracón Ahora te alabo y te glorifico, con toda mi alma, ¡Aleluya! Yo he llorado en mi corazón, porque me siento triste al saber De que muchas ovejas te han ido, que se han ido y no pueden volver Pero la gran bendición de Dios, que nunca se podrá comparar Me volvió a rescatar de donde estaba, y ahora vuelvo su nombre a lavar Cuando yo me alejé de mi Cristo, que tristeza tan grande llevé Mas de pronto me vi en aquel fango, aquel fango que un día me arrastró Prometele que serás fiel en su camino Prometele que serás fiel hasta el final Querido hermano, si tú le buscas a Jesucristo Le servirás, le adorarás de todo corazón Ven y dile a tu Señor, que este año serás mejor Me servirás, le servirás, le adorarás de todo corazón Ven y dile a tu Señor, que este año serás mejor Le servirás, le servirás, le adorarás de todo corazón Prometele que serás fiel en su camino Prometele que serás fiel en su camino Prometele que serás fiel hasta el final Ven y dile a tu Señor, que este año serás mejor Ven y dile a tu Señor, que este año serás mejor Mejor, le servirás, le adorarás en todo corazón He llegado a comprender que en esta vida No hay amigo como aquel que está en el cielo Si los amigos de este mundo siempre fallan Pero aquel que está en el cielo es sincero Amigo no es el que busca tu dinero Ni tampoco aquel que te despece al ojo Solo es amigo aquel que está en el cielo Es amigo ayer, amigo, amigo eterno El mismo pródigo se fue de su hogar lejos Con sus amigos malgastó todo el dinero Más cuando todo lo que tenía se le acabó Sus amigos lo dejaron y se fueron Amigo no es el que busca tu dinero Y tampoco aquel que te despece al ojo Solo es amigo aquel que está en el cielo Amigo no es el que busca tu dinero Es amigo ayer, amigo, amigo eterno Amigo no es el que busca tu dinero Amigo no es el que busca tu dinero Gracias.